O le da la orden de que se quite el chándal y se prepare para debutar. Ahí le están dando las indicaciones. Parecía que con un iPad, ¿no? Con una tableta de estas electrónicas. Y Sahin salía por Kedira al terreno de juego. Ahí está la ovación de Sahin, los ánimos de sus compañeros, para jugar unos minutos con el Real Madrid. Luego, como antes vimos, incluso tuvo la ocasión de lanzar una falta. Jugando en el centro del campo, Sahin, el turco, que disfrutó de unos minutos y que después hablaba. Un poco nervioso. Es normal. Es mi primer partido antes de la afición. Pero bueno, después de uno o dos minutos, estoy muy contento, muy seguro, muy contento. Muy bien. Para mí es un día muy, muy bien.